Si el año pasa un poco pobre para que salga de la vida, si el año pasa un poco pobre para que salga de la vida, a la muerte de San Gabriel, que salga de agua小ita. ¡Se Mario Danilo se mueren! Olvidemos todos y a gozarnos todos. No te sobran tiempo en el año viernes. Yo te quiero pa' atrás. No te sobran tiempo en el año viernes. Yo te quiero pa'�� atrás. Y yo no te sobran tiempo en el año viernes. En minamie hoy en el día de hoy en mi lunes En toda la ciudad vamos a bailar. ¡Bravo PUERTO RIVO!